Vos sos un misógino, y vos que me contestás como atraste, que me decís tomate un colectivo porque ahora mismo tengo, escuchar una canción a las 10 de la noche, me dejan parada, demoro 20 minutos en salir y soy incapaz de esperarme 20 minutos afuera, ni siquiera me hay pregunta. ¿Quién dijo que yo no pago las esperas? ¿Cuándo no pagué las esperas? Pero sos un mentiroso, ¿por qué vos qué hablabas? ¿No era que no me conocías? ¿Esto es una agresión? ¿Agresión? ¡Ay, yo no pienso volver a pensar esta agresión! ¿Vos qué te pensás que sos acá el dueño, querido? Vos no sos ningún dueño acá. No, vos sos dueño de auto capaz, dueño de agencia, te aseguro que no sos. No, ¿sabés qué? Como vos no me conocés, yo soy una clienta de todos los tantos días, ¿verdad? Todos los días, me tomo dos cartas, me dices. Me arregle, ¿qué? ¿Me quitaste el sueño? No, no voy a poder dormir, la verdad. Vos sos misógino, querido. Vos y el telefonista, que tratan a hacer a las mujeres, violentos, groseros guarangos. Andate un cuarto, vate un colectivo porque arreglí no tengo, pero por favor, ¿qué barbaridad es esa? ¡Esto es una vergüenza! ¡Son vergonzosos! ¡Son unos inservibles! ¡No se lo disparan a nada, pedazo idiota! ¡Andá a balearte por no decirte otra cosa! ¡Tanás una bola de vuelta a la manzana! ¡Baja, baja, 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 que te... Por seguridad estoy filmando, para mostrarle a los dueños. ¡Lota! O va a venir y va a decir que le agredir a la gente, ¿me lo metes? Entonces iré muy nervioso, mirá lo que dijo una gente. ¿Me entendés? Pero que vayas a preguntar a la persona que te aprenté por ahí, me dijeron, ¿cómo vas a apuntar por ahí? Pregúntate, ¿y vos que estás por ahí? Si el tonal entro no, ¿qué sabe la gente que sabe el gimnasio quién soy yo? ¡Desubicado total! ¡Desubicado! No sé, es una persona que yo jamás vi en mi vida y tampoco quiero volver a ver jamás. No, no, yo no acepto. Tú ya le dije, me preguntaron por ti, bueno, no, no habláis de nadie. Hoy, исálico, ¿por qué? Después, usted por ahí nomás. Se hizo por ahí y dijieron que no. Si es...